Vamos a hablar de How To with John Wilson Porque aunque los Los espectadores Las espectadoras Más habituales Ya deberían saber quién es John Wilson Todo el mundo lo sabe El de Exacto No tío A parking spot You realize that Tío Por favor Estamos pidiendo a gritos Un How To with Xavi Roldán en San Just Con la misma voz de John Wilson Por eso Cuando caminas por El Walden Y entonces Te das cuenta De que habla así Si no lo habéis visto es un tío que habla así Se autocorrige Hay momentos que se equivoca Vas por la calle Y se habla así Y habla con esta naturalidad Vamos a hablar de ello Bueno, habla tú si quieres Tú también la has visto, ¿no? Sí, sí, sí Yo ya la he visto también Es la tercera y última temporada Estrenada en 2023 en HBO Están las tres temporadas evidentemente en HBO Yo no sabía que iba a seguir Pero tampoco sabía que iba a seguir con la segunda temporada Porque tampoco es muy necesario Al final son series de Uy, ¿6 episodios? Sí 6 episodios Que son documentales Pequeñas piezas documentales De unos 30 minutos O así 30, 40 como mucho No son excesivamente largos Si no recuerdo mal O si lo son Es que no se hacen largos Al contrario Se hacen muy cortos Porque son documentales Barra bombas expansivas Que empiezan Con una temática Que promete ser Bastante vulgar y corriente Recuerdo, por ejemplo El documental sobre los ¿Cómo se llama esto? De las construcciones Los scaffolds Scaffolding, sí Los andamios Los andamios Un documental sobre andamios de Nueva York Y otro documental sobre Cómo comer más sano Por ejemplo O sea, realmente las temáticas más vulgares Y a partir de ahí Empieza la onda expansiva De unos documentales que van creciendo Conforme va conociendo Personajes Panoramas Situaciones Absolutamente increíbles Y que sin embargo Es el esquema este de Una cosa me llegó a otra Exacto Pero que llega a un punto Llega a puntos Absolutamente increíbles Hasta el momento O sea, hasta el punto De que tú como espectador Lo que quieres No te interesa nada Lo que te va a contar Evidentemente Lo que quieres es ver Hasta dónde puede llegar O sea, ahí está la grandeza Cómo de comer healthy Vas a acabar seguro En algún friki O en alguna situación hilarante Y siempre pasa una más gorda Que en el capítulo anterior Bueno, entonces nada Es una serie Que ha sido tres temporadas La produce Nathan Fielder Lo cual debería ser Debería ser Sí, da pistas Pistas, exacto Uf, hoy estoy espesito Yo estoy espesito Bienvenido a mi mundo Uf, ya ves Y yo creo que Bueno, está bien Que llegue a su última temporada Ya porque yo creo Que ya el chicle Podía pasar Que se estuviera estirando Pero aún en esta tercera temporada Creo que vale la pena Que nos detengamos un momento Porque Porque lo vuelve a hacer Porque vuelve a renovar ¿No? Vuelve a darle la vuelta Y en este caso A niveles prácticamente literales Vuelve a darle la vuelta Al calcetín No sé si tenemos que entrar Demasiado en detalles Pero... Bueno Digamos que En esta temporada Pone en crisis Su propia propuesta De manera obviamente voluntaria Exacto Juega con las ideas Que habíamos podido hacernos Durante las dos primeras temporadas ¿No? De... Quiero decir La primera reacción que tienes Que tiene cualquiera Que se enfrente a esta serie Es pensar Todo esto es de verdad O sea Es posible que haya gente Como la que muestra Este documental Es posible que Es posible que haya Tanto bicho raro Por Nueva York Entonces Él juega con esto Concretamente en un capítulo Entonces Con esto lo que hace Es un poco Darle una pequeña coda A su serie ¿No? Un clímax De decir Bueno Ya hemos visto todo esto Pero pensad Que a veces Lo que vemos No es exactamente Lo que parece Pero a lo mejor sí Entonces No voy a contar mucho más ¿Eh? Quien la haya visto Me entenderá Y quien no Espero que diga ¿De qué está hablando? Voy a verla Voy a ver ¿A qué coño se está refiriendo? Pero Pero En cualquier caso Hay que valorarle esto ¿No? Esta Esta audacia ¿No? De decir Vale Estaba a punto de repetirme Voy a jugar con la expectativa Y voy a hacerme consciente De esa expectativa De la expectativa Que pueda tener la gente Y voy a evidenciar Todos los mecanismos No ya de mi serie Sino de cualquier producto Relacionado con O que se encuadre Dentro del género documental Y en este sentido Esto yo creo Que es lo que hace Más interesante Esta tercera temporada Que por lo demás Es interesante Por eso ¿Eh? Porque ha Bicho Cuál más raro ¿No? De los que va mostrando Porque madre mía O sea Se mete en un En esta temporada Han habido desde Coleccionistas de aspiradores Hasta Clubes De 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 Conspiración O sea De gente que cree En que el Titanic Fue una conspiración Bueno Un engaño ¿No? Un montaje Hasta Bueno Tampoco vamos a hablar Mucho más Porque mola Que os llevéis La sorpresa Pero Sea como seas Uno de los productos Más originales Que 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 hemos visto Las últimas temporadas En la televisión Se encuadra Has hablado de Nathan Fielder ¿No? Sí Se encuadra bastante En esta filosofía De De lo que es la ficción Y la no ficción Que Que lleva Pergeñando Nathan Fielder Desde sus últimos productos ¿No? Desde Nathan For You Hasta Los ensayos Exacto O sea Que va un poco por aquí Y Joder Que es un tipo muy interesante Yo ahora Yo no sé si va a desaparecer De la esfera Comunicativa Por así decirlo John Wilson Pero a mí me gustaría ver Qué es lo siguiente que hace Hay curiosidad Hay curiosidad A mí me gustaría que Sinceramente me gustaría Que pasara la ficción A ver qué pasa Y me gustaría que la ficción Fuera un poco Justamente el rollo Nathan Fielder ¿No? Vale Que él siempre ha hecho ficción Desde el principio ¿No? Pero la manera en que Él ha sacado un producto nuevo Los ensayos Después del Nathan For You Que siendo lo mismo Es absolutamente y radicalmente Diferente A ver A ver qué sale de John Wilson A ver qué sale de John Wilson A lo mejor no tiene nada que ver Y simplemente el hecho De que produzcan a Nathan Fielder Es porque Él tiene buen ojo Y ya está Pero bueno Ahí está Que por cierto Nathan Fielder A punto de estrenar Serie nueva Con Emma Stone Con un Safdie Y con un Safdie Correcto Sí, sí ¿Qué has dicho? Con Emma Stone ¿No? Ah, sí Emma Stone es la brota Sí Emma Stone no es la de Emma Stone es la de La La Land Y la de Pobres Criaturas Una película Sí, la otra es Emma Watson Exacto, exacto Ya hablaremos de Pobres Criaturas Muy bien Sí Ya digo Para mí el fomómetro aquí está claro Es alto para todos aquellos Que aún creen que Ir a vivir a Nueva York Es el sueño de toda la vida Sí, sí No lo habría definido mejor